Amigos de nuestra página web www.yacinquesada.com saludamos a Leonardo Chacón, nuestro queridísimo triatleta costarricense. Bueno, me estabas comentando que algo te pasó de salud, ¿qué ha pasado? Cuéntame, Leonardo. Bueno, simplemente es un cuadro ahí de monopliosis que apareció desde el Panamericano pasado de Puerto Vallarta y debido a los entrenamientos tan exigentes que hemos tenido y para poder cumplir con las carreras que nos faltaban pues ahora estaba un poquito afectado, tanto en la carrera que tuve ahora hace una semana como estos días pero después de que pudimos cumplir con la puntuación de la Olimpiada estoy a full con los exámenes y tratando de mejorar eso lo más rápido posible. ¿Qué significa eso? ¿Habrá descanso entonces? Sí, hay descanso, los entrenamientos bajan mucho más, las competencias se eliminan por el momento, todo dependerá de Roberto, serán entrenamientos muy específicos, no es que se deje entrenar, sino que simplemente se hacen de cierta forma para no alterar el sistema inmunológico. ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿tendrás un tiempo de reposo y luego vendrás con mucha competencia antes de la Olimpiada? Realmente no es mucha competencia, solo estaré en un par de carreras de super-series mundiales para mantener el ritmo de competición y dos o tres por ahí, todo dependerá de lo que Roberto decía y de cómo yo vaya evolucionando. ¿Qué hay que hacer en este momento? ¿Qué buscarás? Has dicho que vas a disfrutar la Olimpiada, claro, imagínate que es el logro más grande que pueda tener cualquier atleta, pero ¿cómo lo vas a hacer? Lo primero es resolver mi problema de salud, sé que exigí muchísimo el cuerpo este par de años, competí muchísimo, tuve casi 28 carreras internacionales y ahora principalmente es eso, recuperarme, sentirme bien para poder disfrutar de los entrenamientos y todo este proceso que para mí es muy importante y para llegar de la mejor forma posible a la Olimpiada. ¿Qué será lo mejor en la Olimpiada? O sea, ¿qué podemos pretender con Leonardo de cara a la Olimpiada? Para mí sería todo un éxito entrar en la Olimpiada dentro del top 20 mundial, dentro de la Olimpiada, sé que vamos a salir a ganar ese día, así es como se debe competir, pero como te digo, ahorita no me genero ni expectativas, lo que quiero resolver es mi estado físico y después a partir de los entrenamientos vamos a generar estrategias de carrera, principalmente por eso, para hacer lo mejor posible. ¿Será entonces entrar dentro de los primeros 20 del mundo en la Olimpiada? Sí, me encantaría, me encantaría estar ahí entre los mejores 20. ¿Y ahora lo de este mes que vas a pasar por esto de la situación de salud, ¿te inhiben algo, te complica o están a tiempo para resolverlo? No, 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 estamos a tiempo, por eso siempre Roberto lo midió bien, quisimos cerrar el 2011 y empezar el 2012 ya con mucha seguridad de lo de la Olimpiada y ahora nada más resolver lo que tenemos que resolver y planear la Olimpiada con mucha tranquilidad porque es hasta agosto, no podemos acelerar el proceso, no podemos estar muy rápidos ahorita o estar muy fit porque hasta agosto es que tenemos que estar en esa forma. Entonces en este momento todo se va a circunscribir hacia la Olimpiada, ¿realmente todo se planifica hacia eso? Sí, totalmente, ya el proceso de clasificación pasó, bueno, no ha pasado, pero ya tengo la puntuación, sí quiero competir en Super Series Mundiales que es donde van a estar los atletas que van a llegar a la Olimpiada para seguir en ritmo de competencia con ellos, es muy importante y sí, disfrutármelo, es algo que para mí en estos meses anteriores hubo mucha presión por todo lo que estaba pasando, pero ahora este proceso es mío, lo que me queda va a ser para mí, para mi entrenador porque es la primera vez que se logre y para mí es de mal. ¿El objetivo máximo de tu carrera era la Olimpiada? Clasificarme, sí, eso siempre fue, clasificarme por la puerta grande. O sea, estás cumpliendo tu sueño, Leonardo. Ya lo cumplí, desde que me anunciaron ya lo cumplí, fue un conjunto de sentimientos increíbles para mí, algunos dirán que podría ser mediocre con solo clasificar, pero ese fue el gran objetivo que yo me planté desde niño, ahora lo que viene yo me lo voy a disfrutar y de que voy a salir a correr como los mejores en agosto, pues lo voy a hacer, pero yo creo que ya di un gran paso y ahora lo que viene me lo voy a disfrutar al máximo. ¿Termina todo con la Olimpiada o qué vendrá después de la Olimpiada? Hemos aprendido muchísimo de los dos procesos que hemos tenido, de China a este, también me gustaría correr el circuito de no drafting que existe en triatlón y después de la Olimpiada voy a decidir si sigo en lo que es carreras olímpicas o me voy a pasar a hacer triatlones de no drafting.